¿Cómo se enfocan a realizar toda la labor que el emprendedor o el creador de una nueva empresa necesita? La información de cómo debe desarrollar, cómo debe hacer esta actividad. El asesoramiento, asesoramiento personalizado, donde le decimos cuáles son los trámites, las incidencias, los documentos que tiene que preparar. Luego también hacemos la motivación, porque muchas veces también es un factor decisivo el tema de motivación para llevar a efecto ya el siguiente paso que también realizamos, que es el plan de empresa. Es una jornada, yo creo, de alto interés para todos los que tienen interés, que pueden tener un interés, una iniciativa de comenzar una empresa. Van a encontrar las herramientas que les pueden ayudar, van a encontrar también en red asesoramiento, experiencias positivas, negativas, todas a tener en cuenta a la hora de lanzar su proyecto. Es una jornada que organiza la Comisión Europea en toda Europa. Me parece que son cerca de 220 ciudades. Ayer teníamos 60, yo creo que ha subido un poco más. Y viendo la sala andaremos, cerca de ese número, un poquito más de 60. Vamos a ver los diferentes programas y ayudas que hay para emprendedores, tanto en el ámbito local, regional y también internacional, donde participa Europe Direct. Y después vamos a ver un taller con las redes sociales. En las redes sociales siempre nos tenemos que actualizar. Entonces vamos a ver las diferentes redes sociales que podemos utilizar para promocionar nuestra empresa, tanto en el ámbito nacional como internacional. Han venido de todos los diferentes sectores, tanto del sector primario, secundario, terciario. Así que van de una manera global a todo tipo de emprendedores y jóvenes. También pequeñas empresas que ya tienen sus... que son ya empresarios establecidos. Diría que la mitad son jóvenes y la mitad son un poco más mayores, pero realmente son de todas las edades, sí.